Muy buenas a todos mis panas y bienvenidos aquí una vez más a Nostaljuegos, vuestro canal de videojuegos de confianza. Estamos aquí una vez más para hablar de The Crew Motorfest. Y es que me apetecía mucho hablar de él porque bajo mi punto de vista es el juego de carreras más sorprendente que he jugado desde que salió Forza Horizon 5. Hay mucho meme con que The Crew Motorfest es una imitación de los Forza Horizon y la verdad es que razones no les falta para decir eso porque bueno. Es innegable que han tomado bastantes elementos de los Forza Horizon y algunos de ellos incluso de manera bastante descarada como la intro del juego. Pero he estado jugándolo por alrededor de unas 5 o 6 horas y desde ya os voy avisando de que esto no es Forza. No es un Forza Horizon de los chinos. Este juego es un rollo un poquito distinto. Las físicas de conducción siguen más o menos la misma filosofía que los Forza Horizon que consiste en que la conducción sea arcade y accesible para todo el mundo pero que además mantenga un plus de credibilidad. Vamos, que los coches se sienten como coches. Demostrando que no es necesario meter físicas de derrape exageradas a la fuerza para que un juego de carrera sea arcade. Y en ese aspecto The Crew Motorfest ha logrado una conducción incluso más creíble que la de los Forza Horizon. Ya que en este juego se siente más la personalidad de cada coche y sobre todo se siente mucho más el comportamiento de este en las curvas. Lo que más me ha sorprendido de Motorfest es que incluso conduciendo con las ayudas vas a tener que batallar un poco con el coche y adaptarte a su comportamiento para ganar las carreras. Especialmente si tienes coches un poco más peleones a la hora de manejarlos como serían esos típicos clásicos americanos que son amasijos de hierros con ruedas y que te exigen un poquito más de paciencia y concentración al volante. Y por cierto, la IA de este juego también ha demostrado ser superior a la de Forza Horizon 5. Y vale, sé que estoy metiendo mucho a Forza Horizon 5 en este vídeo, pero ya que a la gente le gusta tanto comparar este juego con los Forza, pues voy a usar a Forza Horizon 5 de punto de referencia para explicar lo que se ha hecho bien y lo que se ha hecho mal con The Crew Motorfest. Así que disculpadme la comparativa. Y en cuanto a la inteligencia artificial, me gusta que sea una IA peleona, una IA que te pelea las posiciones dependiendo del nivel de dificultad que tengas. Una cosa que no me gusta mucho es que te choca demasiado por detrás en vez de buscar los huecos cuando van más rápidos que tú. Eso me molesta especialmente cuando conduzco algún coche que no es muy estable y me puede hacer perder el control fácilmente. Aunque por suerte este juego pues también tiene esa función de poder rebobinar cuando te chocas o te sales de la pista. Porque aunque la IA de The Crew Motorfest en algunos aspectos es superior a la de Forza Horizon 5, en otros aspectos pues ya no lo es tanto. ¿Y qué aspectos son esos? Pues me refiero más concretamente al balance. El balance de la dificultad en The Crew Motorfest es bastante extraño porque hay 5 niveles de dificultad y entre el nivel 2 y el nivel 3 no hay una diferencia muy grande en la dificultad de la IA. Quiero decir, el nivel 2 y el nivel 3 son prácticamente idénticos, pero del nivel 3 al nivel 4 hay un salto de dificultad abismal. Una cosa increíble que yo me quedé alucinando cuando probé a jugar en la dificultad 4 porque la 3 se me estaba haciendo un poquito fácil. Y resulta que el nivel 4 pues es bastante infernal dependiendo de la carrera en la que participes. Y lo bueno que tiene Forza Horizon 5 es que tiene unos 6 o 7 niveles de dificultad si mal no recuerdo. Y en Forza Horizon 5 se nota mucho más que el cambio de dificultad de un nivel a otro es gradual. Un nivel superior a otro se nota que es un poquito más difícil. Por ejemplo, de la dificultad difícil a la dificultad hábil hay un pequeño salto de dificultad. De la dificultad hábil a la dificultad muy hábil hay otro pequeño salto de dificultad. No es que la dificultad normal y la dificultad hábil sean idénticas, no, se nota el cambio. Cosa que en The Crew Motor Fest no sucede porque incluso cuando juegas en el nivel 2 hay carreras que se te hacen casi tan complicadas como un nivel 3. Entonces no llegas a distinguir muy bien la diferencia entre un nivel y otro. Y bueno, en ese sentido podría decirse que a The Crew Motor Fest le ha faltado un poquito más de balance en sus niveles de dificultad. En ese sentido pues Forza Horizon 5 es bastante mejor porque las dificultades se adaptan mucho mejor a las necesidades de cada jugador. Aunque tampoco es algo que me suponga un gran problema porque de hecho jugar en dificultad 4 también es bastante divertido. Porque sigue un poquito la fórmula de Forza también en el sentido de que siempre hay un rival de la IA que está a un abismo de diferencia de los demás y siempre es mucho más difícil de atrapar que el resto de corredores. Y en ese sentido pues sí que te lo pone bastante complicado. Pero como las físicas de este juego son tan agradables y tan placenteras, en serio, es un goce conducir en este juego, pues por eso no lo he visto tampoco como un gran inconveniente y más bien todo lo contrario. Es muy muy divertido correr en dificultad 4. La dificultad 5 no la he probado aún porque tampoco soy tan tryhard, pero bueno, cuando esté un poquito más en modo destroy pues probaré la dificultad 5 a ver qué tal, pero la dificultad 4 pues a veces se me hace un poquito bola también porque bueno, no le he echado todavía muchas horas a este juego y todavía estoy habituándome a la conducción de cada tipo de coche. Donde las físicas de conducción no me convencen tanto es quizá pues en las carreras de Monster Trucks. En este tipo de carreras he sentido como que el coche se desliza de una manera muy 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 exagerada y no me ha gustado tanto. Creo que en Forza Horizon 5 las físicas de las pruebas de rally, Monster Truck y todo eso estaba bastante mejor planteado. Era mucho más intuitivo. Sobre los eventos acuáticos y los eventos con avionetas y esas cosas pues no voy a hablar porque todavía no lo he probado, ya que el principal atractivo del juego para mí eran las carreras de coches y un poco más adelante también probaré las motos a ver qué tal. Pero de momento mis impresiones en las carreras de asfalto son muy muy positivas. Estoy encantado con este juego y la verdad le agradezco a Kadaras que me haya convencido de probarlo porque yo no estaba muy convencido por unas razones que os voy a comentar ahora que es lo malo de The Crew Motor Fest. Porque aunque me ha parecido un grandioso juego en lo que llevo jugado de campaña, tengo que decir también que el juego tiene sus cosillas. ¿Y cuáles son sus cosillas? Bueno, lo primero es la conexión permanente. Es algo que ya sabéis que a mí no me gusta nada, que me parece aberrante y he estado a punto de no probar el juego por eso porque, como ya sabéis en mi canal, yo no apoyo ese tipo de juegos porque eso de la conexión permanente pues me parece una práctica anticonsumidor. Yo entiendo que lo hacen para evitar la piratería y esas cosas, pero yo soy de los que piensan que no hay método antipiratería más eficaz que complacer al jugador, complacer al cliente y darle lo que el cliente quiere. El que quiera piratear va a terminar haciéndolo sí o sí, por muchas trabas que intenten poner con la conexión permanente y todo eso, pero yo creo que deberían centrarse mucho más en complacer a los jugadores que en poner trabas a los jugadores intentando poner trabas a aquellos que no quieran pagar su producto. Yo pienso que la calidad de un videojuego habla por sí sola y podría llegar a apoyar esto de la conexión permanente si por lo menos fuera temporal porque como ya he comentado miles de veces y voy a seguir comentando porque es importante que los jugadores sepan esto, es que cuando los servidores de este juego cierren no vas a poder jugarlo ni siquiera para jugar offline y eso es lo que a mí me molesta especialmente. Espero que en el futuro Ubisoft, si por lo que sea tiene que cerrar los servidores, parche el juego para que la gente pueda seguir jugándolo aunque sea sin conexión, porque es un gran juego y sería una lástima que por esta clase de prácticas anticonsumidor, pues un gran juego se acabe perdiendo en el tiempo. Como ya sabéis, yo siempre apoyo a muerte la preservación del videojuego y aunque haya comprado The Crew Motor Fest, esa idea en mi mente no va a cambiar y voy a seguir defendiendo esa idea a muerte. Y ya que hemos hablado también sobre las físicas, una cosita de las físicas de The Crew Motor Fest que no me ha gustado es que cuando vas muy rápido con el coche y vas por un cambio de rasante, el coche en vez de brincar como lo haría un coche cuando va muy rápido por un cambio de rasante, es como que se queda muy pegado al asfalto y el coche no llega a brincar. Es una cosa muy extraña que me ha desconcertado un poco cuando lo he visto porque se ha sentido como si el coche fuera extremadamente pesado y no pudiera brincar. Y es algo bastante raro que a mí me ha sacado un poco de la carrera la primera vez que lo he visto. Pero bueno, son pequeños detalles menores que no empañan lo agradables que son estas físicas de conducción que de verdad me han encantado y aunque son similares a las de Forza, pues tienen sus diferencias. Y la diferencia más obvia es que aquí las físicas se sienten un poquito más pesadas pero sin llegar a entorpecer la diversión, que era lo que a mí me preocupaba de este nuevo The Crew Motor Fest. Y para nada, la verdad es que es una conducción muy agradable, muy placentera y además pues también te exige un puntito de habilidad que nunca está de más en un juego de estas características. Y la verdad es que para ser mi primera aventura en esta saga, que es la saga The Crew, pues mis impresiones han sido bastante buenas. No jugué el primer The Crew, tampoco jugué el The Crew 2 y The Crew Motor Fest pues me ha parecido una maravilla y me ha gustado tanto que incluso me voy a probar The Crew 2. El The Crew 1 no sé si llegaré a probarlo, puede que le dé una oportunidad pero la verdad The Crew 2 me llama bastante más la atención y también tengo curiosidad por ver cómo son las físicas de ese juego porque por lo que yo he escuchado son bastante distintas a las de The Crew Motor Fest. Por lo tanto, creo que puede ser interesante en el futuro llegar a hacerle una reseña de Crew 2. No sé, depende de lo que me digáis en los comentarios. Si os gusta la idea, pues me lo comentáis y yo me lo pienso. Y ya para terminar voy a hablar de la parte más negativa del juego, lo que menos me ha gustado, que me parece un punto negativo bastante grave y es que el juego tiene una pésima optimización. Esto ya me lo conozco, ya me ha pasado con varios juegos, me pasó también con Need for Speed Unbound y es lo terriblemente mal que va el juego en según qué tipo de gráficas y qué tipo de procesadores. He tenido que caparlo a 30 FPS porque en 60 era bastante inestable y en algunos lugares, como la exposición de automóviles de la comunidad para votar, pues ni siquiera era capaz de mantener los 30 FPS en algunos momentos. cosa que obviamente me parece lamentable porque también ya me comentaron que las gráficas AMD y los procesadores AMD Ryzen, pues el juego daba problemas de compatibilidad y también con las tarjetas GTX. Y lo que yo no puedo entender es como una GTX 1650 y un Ryzen 5 no pueden mantener 60 FPS estables con gráficos bajos en The Crew Motor Fest, cuando en Forza Horizon 5 con las mismas especificaciones podía jugar perfectamente en 60 FPS clavados y con los gráficos en alto. Si hay algo en lo que Forza Horizon 5 está a años luz de The Crew Motor Fest es en la optimización, porque Forza Horizon 5 pues está mil veces mejor optimizado que The Crew Motor Fest, pero vamos, de lejos. Pero bueno, tampoco quiero ser injusto porque Forza Horizon 5 pues también tuvo problemas de lanzamiento y tardaron una semana o dos como mucho en corregir esos problemas. Pero bueno, espero que en Ubisoft espabilen y arreglen esto, porque a pesar de haber jugado en 30 FPS pues el juego ya me ha parecido una pasada, pues cuando lo juegue en 60 FPS está claro que voy a disfrutar mucho más de este juego en todo su esplendor. Entonces pues solo me queda esperar y a ver si logran solventar esto. Y bueno mis panas, pues con esto ya acabaría el vídeo. Estas han sido mis primeras impresiones sobre The Crew Motor Fest y si estáis de acuerdo o en desacuerdo conmigo pues lo podéis comentar en la caja de comentarios y yo estaré encantado de leeros y debatir con vosotros, eso sí, siempre y cuando se comente con respeto y educación. Y aquí me despido, si te ha gustado el vídeo deja tu like bien sabroso, suscríbete sensualmente a este canal y no te olvides de seguirme en mis sensuales redes sociales que están en la descripción del vídeo. Te habla DonostalJuegos, vuestro canal de videojuegos de confianza. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final y hasta pronto. Adiós, amigos.